Que, 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 que no digan algo. Camino entre mis enemigos, pero soy frío como arena del desierto. No creo en el dinero, porque su valor son solo las fotos de un presidente muerto. Uno nunca debe de actuar bajo deleite. La sangre pesa más que el agua, pero más aún pesa el aceite. Por eso el día en que la tipa Elsa me sentió con aquel otro charro, los pillé y le mandé fuego a un bombardeo al carro. En tu mirada veo cosas negativas, yo me voy a dejar yo. La mano a la derecha, sigue campeando y si no corres por la mía, te voy a ir y te voy a ir y te voy a ir. En tu mirada de mis enemigos, desean verme mal, ellos comentan. Sufriendo, agabado, destruido, pero yo sigo campeando. Detrae mi escala fuerza, que es las que me dejan sorprendido. Pero victorioso y resabido, al ver que les sigo campeando. No, 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 yo no me dejan de ninguno. Un comploco es que los vacuros amanecen de tus puestos en las hojas de ella. Grumo, papi, esto es de veras. La calle está que te la da de fuerte a los ratones. Si por la puerta se huele, no huele aquí. Yo sé que no soy invencible, pero me voy a llevar a los hombres. Antes de irme, me mantengo firme y me di pa' la pelea. No me llegan a los sitios y se les sale la cama. Yo no la pide en la mano, el bifa y pa' los gusanos. Con manigas que a mi hermano, te derramo con pantalos. Después celebro con todas las putas en un garofano. Te matamos en la calle, te matamos y grabamos. De cualquier manera, te vas a visitar, lo malo. Dale, hago un fantameo y por el pecho, lo malo. Y yo, guasto, manigas, por el pecho, los taladros. El que haga un fantameo, lo pago con el pano. Y yo, guasto, manigas, por el pecho. En la calle está la regla, que si afloja no hay salida. Ni cuento que valga lo de los primeros en la lista. Si te pillo pa' tu que te calicieras por encima. Yo camino por la raya, por eso es que tengo vida. Pero ya te aguanta lo que viste cuando tú subías. Te confunde el pensamiento por las cosas que decías. Que tengo varias cosas, yo no cuento en las puntillas. Si se refran, si solo lo hago, solo la pago. De mi como hablaste y nosotros el dejo de bajar. Tu familia llora por los jones que se están dejando. Cuando sacan de la isla, busco el tau, no te vas. Estás pa' mí, yo estoy pa' ti, pendejo, no me estás llamando. Yo en Goyonger y Gamaliel, la sensación que está pasando. No te ve yo, San Isidro, Carolina, metes manos. Pero él te va a brillarte y aplastarte por tu sano, por tu sano. Ya se cayó, ahora malo no pongo el puño en la cara. Camino y camino y sin cojones me tiene ninguno. Si estás pendejato, pueden ser mi desayuno. Que no me pare que hagan frente, no han nacido. Algunas de las le tratas pa' que vean y con la izquierda te vacúas. Completo de tu idioma, te lo dan a que la ropa. Tú entrando como yo, pa' ya llegó. El que te choca, el cual te busca. El que no falla, si me toques, él soy yo. Yo en Goyonger y Gamaliel, inventen y te hablen lo que sienten. Pero no digas que tú matas, que tú nunca me has presente. No me abrete a ti, yo si te no pico, lares. Que pa' de cojonales, yo tengo las polares. Por la paz, ellos merecen que se presentan. Y voy rapeando, amigos de noventa. Que en tu boca no amedrenta, vamos con venta. Y verás que este otro, voy a ti descienda. Caminando entre mis enemigos, desean verme mal, ellos lo vengan. Sufriendo, acabado, destruido. Pero yo sigo cambiando, dentro de mí está la fuerza. Esas que me dejan sorprendido. Pero victorioso y desabido. Al ver que les sigo cambiando, me tengo detenido. Y no les tengo. La envidia te mata. Ya tú sabes, el combo no vea nunca. Bien, con Lógena y la Rocosorio. Yo mal, el caballo negro. Aguanta, seguimos aguantando. La nueva sensación. La nueva sensación. Eso completo es tu. Tú lo sabes. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo dije. Yo dije. Yo dije. Yo dije. Yo me activo. Yo mamá. Quedando la mano derecha. Yo Mary La Roca. Tengo flow y el caballo negro. Yo mamá. Yo mamá. Yo mamá. Yo mamá. Yo mamá. No, 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 no.